¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tos no los enemigos no se juegan! No me olvidan ¡No! ¡No! ¡Estos queridos! ¡Sos tú eres! ¡O no te dos pareces como tú! Y después por vivir a mi dedos Y después por vivir a mi Y después por vivir a mi ¡Las! La rica se siente por el centro de las fruturas Y después por ir a mi ¡Las! Y después por vivir a mi Que ya no hay en su ¡Lo sé! ¡Las! En su rostro Solo veo Solo veo ¡Ay! ¡Se destruye! ¡No! ¡Más alas arriba! ¡Nas que nunca! ¡No lejos de los únicos! ¡Nos lejos de los únicos! Tranquilos, saludable, necesité desluzgarme Humanos con su sangre froncan Necesité de su altura para levantarme Tengo su amor que acabaron de tratarme Y he sudado por las calles Ahora mis pupilas con tantos duros De tus pies siempre venían En ellos 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 En ellos